¿Hay alguna novedad por Gran Oche? No, las gestiones siguen intensas, han habido contactos, pero todos sabemos que es un jugador que tiene contrato vigente por un año y medio con su institución, entonces no había una voluntad de la misma en presidencia de los servicios, entonces eso hace que las negociaciones no sean fáciles, por más que por suerte contamos con el deseo del jugador de querer venir a la nacional. ¿No lo dan como caído todavía? No, 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 no lo damos como caído, la negociación está latente pero con dificultades y se debe definir este plano u otro. Fuimos muy alto y bueno, a veces los ejidos no se consiguen. ¿No cabe la posibilidad de que se incorpore Iván Alonso, más allá de que no lo pidió todavía Medina? Bueno, algo se habló, digamos como que el argumento siempre es el mismo, o sea, que el que tiene que pedirlo es el técnico. Si Medina lo pide, no tengo ninguna duda de que va a tener la opinión favorable de toda la directiva, incluida la del presidente, más allá de que alguno le atribuya al presidente cierta animosidad, para llamarlo de alguna forma, que no es el caso, o sea, él transmitió, si Medina lo pide, yo no tengo ningún inconveniente en hacer todas las gestiones para que venga nacional. O sea que, digamos, como que de alguna forma esa pelota está en la cancha del técnico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!